Hola y bienvenidos una vez más a Dame su Cinco, donde hablaremos sobre las noticias más relevantes de los últimos días. Todo va quedando listo para el esperado choque de la selección peruana ante Brasil por la fecha 2 de las eliminatorias. El técnico de la blanca y roja, Ricardo Gareca, aseguró que Perú tiene argumentos para poder vencer a la canariña. Sin embargo, la principal preocupación de los hinchas es Cristian Cueva, que ha quedado casi descartado. Como se sabe, el jugador sufrió una distensión muscular en el partido ante Paraguay, por lo que no pudo complementar los 90 minutos. Ante esto, el hombre que iría en su lugar sería el volante de Sporting Cristal, Christopher González. ¿Y tú? ¿Quién consideras que debería ir en el lugar de Cueva? ¿Qué tanto pierde Perú con su ausencia? Nos vamos a Europa para hablar de CR7. El astro portugués anunció que se retirará de su selección luego del Mundial de Qatar. Ronaldo ha tenido actuaciones más que brillantes, y es el futbolista más determinante con su país. No solo por los 101 goles anotados y sus 99 victorias, sino por haber conseguido dos títulos. La Eurocopa y la UEFA Nation League. Ahora tendrá poco menos de dos años para seguir superando récords. ¿Y por qué no apuntar al título mundial en Qatar? ¿Podrá conseguirlo? Hablemos ahora de la UEFA Nation League, donde luego de terminar la fecha 3, quedaron como líderes de sus grupos. Repasemos los resultados de los choques más interesantes de esta tercera jornada. Continuamos con la Nation League, esta vez para hablar de sin dudas la estrella de la jornada, Erling Haaland. El joven noruego marcó su primer hat-trick con su selección en la victoria 4-0 ante Rumania. Y se convierte en el segundo jugador en anotar tres goles en el certamen, luego de Cristiano Ronaldo, que lo consiguió en las semifinales de la edición pasada en la victoria de Portugal 3-1 sobre Suiza. Volvemos a Sudamérica, porque se confirmó que el lateral colombiano Santiago Arias se quedará por seis meses fuera de las canchas, tras fracturarse el peroné izquierdo y sufrir un síndrome de desgarro, según informó el parte médico de su actual club, el Bayern Leverkusen, que a través de sus redes sociales lamentó lo ocurrido y le deseó una pronta recuperación. Recordemos que Arias recién acaba de debutar con el Bayern, el pasado 3 de octubre en el empate 1-1 ante Stuttgart. Antes de culminar, repasemos los partidos que se vienen, por la fecha 18 de la Liga 1. Hoy, Carlos Stein vs Deportivo Yacuabamba a las 11 de la mañana. A las 3 p.m., Candolao vs Alianza UDH. El martes, a las 10 y media de la mañana, Cusco FC se medirá ante Deportivo Municipal. A las 1 y 15, Alianza Lima vs San Martín. Y a las 3 y media de la tarde, tendremos Sport Huancayo vs Binacional. El miércoles a las 11 de la mañana, Melgar se medirá ante el Atlético Grau. A las 1 y 15, Sport Boys vs Cienciano. Y a las 3 y media, César Vallejo se enfrentará ante Ayacucho FC. Este martes, tendremos la segunda fecha de las eliminatorias con Nebot. A las 3 de la tarde, Bolivia se medirá ante la Argentina. A las 4, Ecuador vs Uruguay. A las 5, Venezuela vs Paraguay. A las 7, atención, Perú vs Brasil. Y a las 7 y media, Chile se enfrentará contra Colombia. Bueno amigos, y así llegamos al final de esta edición. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para dejarnos algún comentario, opinión o saludo. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!